Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo vídeo Vamos a hablar de dos series De Umbrella Academy Es decir, la Academia Umbrella Y vamos a hablar también de cómo vender drogas online ¿Vale? Esto suena un poco, cuando digo esto suena un poco Como si fuera un tutorial, ¿vale? No, es que se llama así la serie, ¿vale? No os penséis mal, ¿vale? Es muy épico, ¿vale? Muy épico Vale, pues bueno, vamos a empezar hablando De cómo vender drogas online Que esta serie, pues, me la vi antes A ver, os explico Esta serie tiene dos temporadas Y si mal recuerdo, tenía seis capítulos por temporada Y los capítulos de la primera temporada Creo que duraban entre veintitantos, treinta minutos Y los de la segunda duran entre los treinta, treinta y cinco ¿Vale? Más o menos Vale, esta serie me la vi hace Bueno, tiene dos temporadas Y la primera temporada me la vi hace bastante ¿Vale? Y iba a sacar un vídeo Pero dije, como nada más que tiene una temporada Son seis capítulos Y encima medio cortos Digo, yo sé No me terminé de convencer para promocionarla ¿Vale? Entonces, pues, no lo hice Pero hace poco sacaron la segunda temporada Entonces la vi Obviamente, pues, como he de esperar Me costó también Y, pues, digo Bueno, para ahora sí Son dos temporadas Es el momento, ¿vale? Y, pues, bueno Ya que va esta serie Pues, como bien pone el subtítulo De cómo vender drogas online Hola Me llamo Moritz Zimmerman Tengo 17 años Y esta es mi generación La generación Z Las posibilidades tecnológicas Son ilimitadas ¿Y qué hacemos nosotros? Face swap ¿Vale? Esta serie trata de un par de amigos Así rollo friki ¿Vale? Así que son inteligentes Y demás Que tienen como una empresa Una tienda online De productos O algo así, ¿vale? De robótica Yo qué sé Y, pues, entonces Por X causas De que uno tiene una nueva vida Y demás Pues, por X causas Deciden De De comprar drogas Y mal recuerdo Y, pues, luego Tienen que Quieren venderla ¿Vale? ¿Qué te hace pensar Que llegarás a algo en la vida? Todas las personas con éxito Eran unos frikis Friki hoy Jefazo mañana ¿Cuál es el plan? Cómo vender drogas online Boom Es la idea más ilegal Que se te ha ocurrido Me han dicho Que usted vende éxtasis ¿Qué? Vende éxtasis Las vende Y después Pues, entonces Empiezan a crear Una tienda online De vender drogas y demás Si esto funciona Podremos hacer lo que queramos Regla número uno De esto No se hace el más mínimo comentario Como el club de la lucha No lo he visto ¿Cuánto quieres? Todo 21 pedidos en 3 días Quizá ¿Te apetezca salir un ratito esta noche? Pues es este Este es el momento Pero como digo Está muy guay Porque tiene su acción Tiene su parte cómica Y yo qué sé Como digo Lo recomiendo mucho Porque aparte Ahora es así juvenil ¿Vale? Y no sé Interesante ¿Vale? Tiene su drama Y su acción Como ya he dicho Su comedia Su suspense Tiene todo Tiene toda aventura ¿Has venido a pegarle? Muchos problemas Y como digo Verlo porque es que Está bastante interesante ¿Vale? Sí, eso Eso fue lo que pasó Pasamos a la Academia Hombrela ¿De qué es esto? Pues bueno Esta justamente La acabo de terminar de ver Ayer ¿Vale? Tiene también dos temporadas ¿Vale? Esta serie me la vi Porque cuando estaba en la playa Pues después de ver una película Salía como un trailer Recomendado Y no sé Me llamó la atención Y dije Bueno Me la apunto Ya cuando se me acaben Las series que estoy viendo La veré Y como digo La empecé a ver hace poco Y la verdad es que Me ha gustado un montón Y repito Esta serie trata un poco De ser los superhéroes Y a mí A ver Me gusta Pero Ya lo veis Es decir Rosho Superman ¿Vale? Me gusta Pero no es como Es decir No es algo que yo diga Rosho Venga Vamos a verlo A todos Ahora Por ejemplo Como ya sabéis Como me gusta Rosho The Walking Dead ¿Vale? Y pues Pues eso Que como digo Entonces pues en parte Era como No es que sea tampoco Mi 100% De que me guste Pero bueno Lo voy a ver a ver que tal Le di la oportunidad De verlo Y la verdad es que Como digo Guapísima Brutal Esta serie La recomiendo 100% ¿De qué va? Pues mira Esta va De De bueno Que en un día En el mismo día No me acuerdo Que día ahora Era la misma Pero en un día Nacen muchas personas A la vez ¿Vale? Y lo gracioso Es que no son Obviamente Cada día Nacen miles Y miles De personas Seguro Pero no es eso Sino que nacen Nacen personas Sin que las madres Estudiesen a embarazar Tipo imagínate Una mujer Pues está normal Y de repente En el mismo día Se queda embarazada Y nace Es como algo súper raro ¿Vale? Súper surrealista Entonces Hay un hombre Que tiene mucho dinero Y coge Y a A las madres De estos chavales Chavales Que han nacido En ese día Pues los compra Le da dinero a los padres Y a los compra ¿Vale? Como adoptarlos Pero con dinero ¿Vale? Algo raro Creo que es ilegal Creo que eso no se puede hacer En octubre de 1989 43 mujeres De todo el mundo Dieron a luz Ninguna de esas mujeres Estaba embarazada Al comenzar el día ¿Cuánto quieres por él? Compra a 7 niños ¿Vale? Que en especial son 5 niños Y 2 niños ¿Vale? Y bueno pues Les pone en vez de nombres Les pone números Tipo número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Que bueno Obviamente Algunos de esos Pues tienen nombres Por ejemplo Número 1 es Luther Número 2 es Diego Número 3 Si mal recuerdo Creo que era Allison Número 4 Creo que es Klaus Si mal recuerdo ¿Vale? Número 5 es Ben Número 6 ¿Quién era el número 6? Ah no, no, no Me lia, me lia, me lia Número 5 Es 5 ¿Vale? No sé el nombre que tiene O si lo dijo No me acuerdo Número 6 Es Ben Creo Y número 7 Baña ¿Vale? Estos son los 7 Hermanastros Que compran Bueno a ver Hermanastros Hermanastros Porque los tienen en la misma casa Como si fuera Una especie de internado ¿Vale? Algo así ¿Vale? O una casa de sacocogida No sé Algo así ¿Vale? Y para cada uno Suele tener Como una especie de poder ¿Vale? Ahí es lo que viene Por eso una especie de los comprobia más Porque es como que son especiales Y como digo Cada uno de ellos tiene poderes He adoptado A 6 niños Dotados de capacidades Que superan su ordinario Los presento La Umbrella Academy Y pues Más o menos voy a contar un poco Los poderes Que tiene cada uno El número 1 Que es Luzer Está petadísimo Bueno Ya lo veréis ¿Vale? Que ese pues obviamente Pues como fuerza ¿Vale? Número 2 Que es Diego Es que puede Ruzo Cuando lanza Por ejemplo Un cuchillo Lo lanza así Y puede hacer que gire Puede hacer que Ruzo Como si fuese un boomerang Que vaya a donde quiera Puede doblar cosas Que lance Número 3 Si mal recuerdo Era Allison Que es Ruzo Como una especie de Puede decir una cosa Que es Corre el rumor Y es por ejemplo Corre el rumor De que me toca la lotería Pues entonces ahora mismo Me tocaría la lotería Es como Ruzo Lo que dice Lo cumple ¿Vale? Es como tipo un deseo ¿Vale? Pero obviamente Esa cosa tiene consecuencias Luego Número 4 Era creo que era Pues Klaus ¿Vale? Que Klaus Este pues Es un chaval Que puede Como Hablar con muertos ¿Vale? Hablar y comunicarse con muertos Número 5 Pues Uno que puede Teletransportarse ¿Vale? Y número 6 Es Ben Que ese pues Es un chaval Que como que Tiene unos poderes Que le salen como Unos tentáculos No sé Algo así Tó raro ¿Vale? Y número 6 No El número 6 era Ben Y el número 7 es Banya Que bueno Que Que no tiene ningún poder ¿Vale? Tampoco me digo Que no quiera Spoiler a gran cosa Simplemente Comenta un poco Lo primero Al principio Lo primero que comentan ¿Vale? Así que eso Y pues Básicamente Su función Supuestamente Es salvar el mundo ¿Vale? La función De estos 7 chavales Alguien quiere decir Unas palabras Era un monstruo Todo lo que rodea Nuestra familia Es de locos Siempre lo ha sido Oye Oye ¿Esa es mi falda? ¿Qué? Ah Tengo fresquito El paquete Me alegra ver Que todo sigue igual Y pues uno Y pues uno Básicamente trata de eso De que El personaje este De 5 Pues desaparece ¿Vale? Y después Después de X tiempo Vuelve Después de años Vuelve Diciendo de que En 10 días O en 7 días En 10 días Creo que era Que se acababa el mundo Que venía el apocalipsis Entonces pues Los 7 hermanos Pues tienen que Juntarse Pues para intentar evitarlo ¿Vale? Al saltar en el tiempo Y quedar atrapado En el futuro ¿Sabes que vi? Absolutamente nada ¿Cuándo se supone Que pasará? En 8 días Mierda Y pues bueno No voy a decir Si al final lo para Si al final no Pero como digo Es muy rollo De tipos altos temporales De que Como digo Como este se teletransporta Y demás Pues aparte de Tentar por saltarse Tipos de Yo chequeo Y ahora mismo estoy aquí Y ahora mismo estoy allí Pues también Puede Transportarse en el tiempo Como digo La verdad es que Mola bastante Está muy guay Hay alguien ahí fuera Para impedir Que evite el apocalipsis Necesitamos toda la fuerza De la academia Venga Por las hermanas Por las hermanas Levanta Nos vamos ¿A dónde? A salvar el mundo Ah, a eso Y pues bueno Poco más La verdad es que Decid esta serie Que está bastante interesante Que recomiendo mucho Que la veáis Y que si la veáis O la habéis visto Que ya me digáis Juego de parecido Así que Un saludo Y nos vemos Muy pronto Adiós Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos